Hola, estoy aquí en Hipercor, en el gran panel de la suerte. Hay 260.000 regalos seguros. Televisores, vídeos, equipos ifi, electrodomésticos, cheques regalo... Y al final se sortean 25 viajes a Tenerife, 20 cheques regalo de un millón de pesetas... Y un fantástico apartamento. Venga al gran panel de la suerte en Hipercor. Premios y precios como nunca.